Con respecto a esto último que planteabas sobre esto de la violencia, en este caso a veces se ve como más grave, podríamos decir, no sé si es más grave la palabra, pero quiero decir, ¿por qué están encerrados dentro de sus hogares y sufren violencia dentro de sus hogares? ¿Vos que tenés más contacto? ¿Qué has visto en esta pandemia? ¿Esto se agravó, digamos, la violencia? ¿Es la misma que antes, pero con más denuncias o con menos denuncias? Mirá, a ver, yo creo que esto quizás se haya agravado, porque no debe ser fácil vivir con una persona violenta, cuando digo violenta puede ser tanto el hombre como la mujer, normalmente es la mujer la que sufre mayormente esta parte, no debe ser nada fácil, de todos modos, el tratamiento de violencia que tiene nosotros siempre, digo, y te digo, hay veces de referencia que lo hacemos de hace tantos años, de atrás con Azucena Gómez, que, a ver, empezamos desde muy chiquito con nuestras charlas en la capilla de Fátima, donde teníamos 20, 30 mujeres charlando y hablando, que si estábamos un profesional o un psicólogo, a veces Cachi Ferreira nos ayudó muchísimo en eso también, o sea, se va renovando año a año esto, y a veces mi enojo existe, ya desde un punto, desde lo político, llamándolo político, ¿por qué? Porque sacamos programas y programas y programas, y siempre radicamos en lo mismo, esto sigue existiendo y cada vez se violencia más, y no significa que porque las mujeres salgamos a la calle a gastar, se va a terminar, no, no es eso, si no se cambian las leyes, donde sí se haga un, a ver, un castigo, llamémoslo así, bien, que llegue con crudeza la persona que es violenta, esto no va a salir adelante, y cuando digo crudeza no estoy diciendo que se le pegue ni nada por la esquina, no, 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 lo que estoy diciendo es que tendría que haber una ley en la cual la persona que golpea a otro y la esquina indiscriminadamente de semejante manera, y la golpea porque no solamente le golpea por la esquina, se sigue la mujer y queda la marca, no, la marca queda milagro, se demigra de tal manera que después que es un entorno enfermizo en el cual el golpeador vuelve, te regala como que allá, muy lejos, pasaba un video, Adriana Charras y el marido desde la policía, decían que te regala flores, te pide perdón, te regala bombón, te pide perdón, y después la flor se la lleva al pleno, suena muy dramático por ahí, pero es lo que vemos, siempre digo que acá en Salto tenemos una muy buena articulación, la comisaría de la mujer trabaja muy bien, el SIC de la mano de Agustín Astridillo trabaja muy bien, pero hay cosas que ahí terminan, cuando eso pasa arriba, terminamos con una simple restricción que nunca se cumple, porque la persona lo rompe cuando quiere, entonces me parece que en ese contexto, quien falla son los jueces, que normalmente se nos van mucho cuando yo digo esto, pero es la realidad, porque la mujer tiene 10, 15, 20 denuncias, y a la 20 de la mató, entonces me parece que está bueno, creo que lo único que nos resta es concientizar a la mujer, concientizar y decirle que hay modos de salir, que no todo, y a veces sí pasa por esto de lo material, que porque el hombre mantiene la casa, es el que manda, o el hombre está, no, entonces la mujer tiene que saber que no es así, que sí puede salir adelante con ayuda del Estado, pero que hay alineamientos de ayuda del Estado para que la mujer pueda salir, y cuando a veces dicen, ¿por qué Santo no tiene una casa de abismo para él? Es muy difícil, y es entendible cuando las autoridades a veces no se quieren abocar a él, porque hay algo que no se conoce, y que es que cuando un intendente acepta tener una casa de abrigo, no significa que solamente para la gente de Estado, vos podés recibir una mujer golpeada, una mamá con hijos de, digo, por decir, de Chaco, de Juan, de Pedro, de cualquier espacio, de cualquier lugar de la provincia, o de otra provincia, lo cual implica que en algún momento ese tipo de violencia, esa persona violenta viaje a tu lugar, a tu pueblo, y realice una desgracia en tu pueblo. Es un montón de factores que quizás no se conozcan, que en estas capacitaciones las aprendemos, y que por ese motivo, pero yo creo, vuelvo a reiterar, que hasta que no se dan de los reyes, es medio difícil que se dan para ver. La verdad que es lamentable que suceda esto, porque sabemos que se está trabajando muchísimo en la ciudad de Salto, con diferentes formas y diferentes organismos, y todo el tiempo están trabajando para que esto no suceda, o para que esto se termine, o para ayudar a la persona que fue violentada. Y la prueba está que, a ver, voy a irme al otro por ahí contento, pero es más o menos lo mismo. Nos pasa cuando los menores, cuando delinquen, cuando los menores cometen distintas cantidades de delitos, y lamentablemente la policía trabaja, los agarra, y a los dos segundos están afuera. Y vuelven a reír, y dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque no hay un, desde arriba, no hay una estructura, no hay una ley, que no estoy diciendo que vayas de eso, pero cuando el joven comienza a delinquir, tendría que haber un espacio, y no estoy hablando de los antiguos, de la época, sí, años luz, reformatorios, ni nada correctivo, no. Las casas que hay ahora, no sirven, porque se estafan cuando quieren. En cambio, en un lugar específico, donde se les enseña a terminar la escuela, donde se les enseña un oficio, y se lo reestructure, para que después salgan a una sociedad distinta, que por una mitad de la distinta no la hay. ¿Hay mucha violencia entre los niños también, por ejemplo, los niños, las niñas, los adolescentes? Mirá, yo creo que, en eso estoy trabajando muy bien, Agustina, estoy diciendo, sí, pero, a ver, yo creo que ahora, con esto de la pandemia, me parece que ha, un poco ha mermado, porque no tenemos, salidas, o sea, no hay salidas, yo hablo y el trito es alto, si nos vamos a otro lugar, sí, vemos, en el que dice que hay, que sigue adentro, pero por lo menos, en lo que uno va, yo desde este lugar, aquí adentro, informándome por medio de comunicación, y todo eso, veo que, no hay, pero bueno, no tenemos salidas, no hay, no hay, no hay, no hay, hay alguno que se escapa, como dicen los doctores, pobre, que la verdad que, la doctora Lela, la doctora Rebotaro, en todo esto de la pandemia, de todos los que están trabajando, codo a codo, con las autoridades, siempre, la doctora dice, que los reto un poco, que, siempre se escapa, y están en alguna reunión, o algo, pero, no, no, no se ha sentido, de, de, de agresión directa, así.